Afortunadamente estamos intensificando controles por la fecha en la cual nos encontramos cerca de las fiestas, pidiéndole también a la gente que va a comprar productos de distintos tipos, más que nada a los que se necesita la cadena de frío, que controlen no solo la fecha de vencimiento, sino en las condiciones en las cuales se encuentran. Estamos realizando controles no solo en lo que es el casco céntrico y microcentro de la ciudad, sino también en los barrios. Como bien nosotros hemos comunicado cada vez que hacemos algún decomiso preventivo de mercadería en distintos barrios, sea Barrio La Feria, San Martín, en los distintos barrios de la ciudad, estamos tratando de intensificar los controles, como bien decía. ¿Qué se puede decir sobre el comportamiento del comerciante? ¿Han detectado infracciones? Sí, las infracciones que se detectan son por negligencia, en un punto, por el no control de la góndola, en donde ellos manifiestan que se les pasa, que están los productos vencidos. No obstante eso, uno hace el secuestro preventivo y después cuando nos llega el juez de falta, nos manda el acta en donde nos autoriza la destrucción, se realiza la destrucción y obviamente a ustedes también se les avisa eso porque creo que es importante no solo realizar el decomiso, sino mostrarle a la gente qué se hace con la mercadería para darle un manto de transparencia al procedimiento. Y mucha gente también no peca de negligente, sino que lo hace adrede, borrando fechas de vencimiento. Ya eso es algo un poco más, si se quiere, nocivo para la gente, porque estamos hablando de comerciantes que, a sabiendas de que tienen mercadería que ya no está apta para el consumo humano, la siguen teniendo en góndola. O sea, yo supongo, no sé, los montos de las multas, eso lo maneja el juzgado de faltas, pero son seguramente mucho mayores, ¿verdad? Preocupa desde luego esto porque estamos hablando de que se infringe la ley más que todo, ¿no? ¿Accionan también aparte, ya veía, dejan de lado lo que es el juzgado de faltas por parte del municipio ante estas situaciones de clausura y demás o no? Bueno, obviamente nosotros sí, nos ponemos siempre, trabajamos en conjunción con el juzgado de faltas, sí, sí, nosotros estamos tratando de... Y obviamente no es persecución hacia el comerciante, sino que uno ya más o menos sabe después de este año de gestión, quiénes son los comerciantes que trabajan de buena fe y hay algunos que, bueno, siempre están ahí al límite, si se quiere, de alguna manera, ¿no? ¿También se controla en las ferias y todo lo que está en los barrios y diferentes lugares? Sí, como le decía bien, usted me dice por la Feria Franca. Sí, la Feria Franca, bueno, nosotros estamos a cargo un poco junto con la licenciada Noelia del Águila, que ella es la que realiza el acompañamiento del feriante desde que se inicia hasta que ya se establece en nuestra feria. Se le dicta un curso de capacitación, que lo dicto yo con gente de la municipalidad en lo que respecta a buenas prácticas de manufactura. Y bueno, y se está controlando constantemente en el durante de la feria, acompañando también y creo que esta feria ha superado las expectativas, algo que no solamente apunta a la parte social, sino a un espacio de distracción, porque también se les brinda espectáculos musicales, en donde la gente tiene, vamos a decir, algo para hacer, que Villa Dolores, ante los domingos, medio que no había mucho para hacer, creo que es una linda alternativa a la Feria Franca.